Gracias, Claudio. Buenas tardes. Al margen de todo esto, un grupo de abogados anunció que esta semana también demandará al presidente del Instituto Electoral, Rubén Castro Bojorquez. La presentarán en la Contraloría del mismo Instituto, en el Congreso del Estado y en el Ministerio Público. De acuerdo con la ley, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político contra algún servidor público. Le acusarán, en este caso, de perjudicar el proceso electoral con algunas de sus decisiones. Creemos que el haber suspendido, nulificado o invalidado de alguna forma el PREP es un acto sin causa justificada porque la ley no lo permite en perjuicio del proceso electoral. La penalidad para ese supuesto delito es desde una amonestación verbal, destitución del cargo público, inhabilitación o, en caso extremo, hasta seis años de prisión.